Segunda cartulina del partido, Albert. Así es, la primera para un jugador del Barça, como un resorte protestando los jugadores del Barça. Vemos también ahí, junto a Fernández Borbalán, en este caso a Busquetsa, Piqué. Y tampoco ha visto muy clara la decisión, en este caso el Tata Martínez se llevó las manos a la cabeza, tras esta, en este caso, decisión del colegiado andaluz de este partido. Yo creo que César ahí toca claramente el balón, ahí lo toca y no hay absolutamente nada.